Música Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Hola charlones, buenos días, espero que se encuentren bien Pues bueno, como yo les dije ayer, pues hoy me toca lavar Sí, así que bueno, tengo ya Cerro porque ven ahí, voy a echar a lavar una Voy a echar a lavar Toda la ropa, la de Lexan y la de nosotros Vamos a hacer tres lavadoras en total Y ya mañana, mañana es sábado Quiero cambiar las sábanas Voy a lavar todas las sábanas de nosotros, de la niña Todo, este Y pues sí Así que bueno, vamos a Ya ahorita voy a echar a lavar una lavadora Que es la de la oscura Porque es la que tenía más, o sea, esta vez salió más oscura Nunca, normalmente nunca sale Le dije a Serafín Bueno, sácame toda la ropa porque luego yo ando buscando ¿Quién hace eso? A ver, que levante la mano ¿Quién hace eso? Que le anda checando ¿Qué a los hijos? ¿Qué al marido? ¿La ropa? ¿Qué? Ay, que esa no la he lavado Ay, y yo le digo a Serafín Ando oliendo tu ropa Tengo que confesarlo Ando oliendo luego la ropa de Serafín Dice Ay, se sorre Es que luego se me pasa Le digo, mmm, ok Pero bueno Yo, este Esta vez no tuve que hacer eso Serafín lo hizo ayer anoche Y estaba Dijera mi mamá Vomitándose El cesto de la ropa sucia De ropa Sucia Así que bueno Ahorita voy a Ya le echar a lavar, les digo Ahorita voy a meter a bañar Y Pues ya después que salga esa Voy a echar a lavar esta Ya le dicen Ahorita tengo que Este No, ya la cambié ya Así que Ya está lista Me empezó su día Yo Todavía me falta porque me tengo que meter a bañar Así que buenos días No sé por qué últimamente Cuando me Si me subo a la A la camioneta Siempre tengo como que Estarle como ando al asiento Porque Dice Serafín que él no lo mueve Pero yo lo siento como que Si estuviera el asiento Como que muy hacia atrás Este Y hay veces que No sé si les pasa Pero te sientas y estás como que Ay, está muy incómodo Y lo haces hacia atrás No sé A veces como que uno Cuando se sienta Traigo mis snacks Por acá Traigo manzana Porque últimamente No he estado comiendo snacks Y si no comes snacks Es cuando ando como Más hambre, mucha ansiedad Así que me hice dos manzanas Para darle a Alexan Así que Un poquito también Aprovechito Yum, yum, yum Y la Juanis Hoy trae Pantalón blanco ¿Cómo ven? ¿Qué es la escuela, mi amor? Yo tengo mucho que no lo ponías Esos son como rotos ¿Estás feliz con tu paleta? Es mío ¿De qué es? Es 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 De limón De limón Ok, exactamente Cuando No sé cómo ella Normalmente nunca pido paletas Yo y me dijo que Ahorita que pase al banco Este No sé cómo se acordó ella Que luego me dan paletas Creo que esa es la segunda O tercera vez que me han dado Y no sé cómo se acordó Pero me dieron dos Pedí una para ella Y una para Chino Sobrete La vamos a pasar A dejar a una Chino Es mi amiga La que trae del banco So Me dije ¿Vas unas paletas? Sí, sí, sí Ok Me dio una de manzana Y una de limón So le pregunto a Lexani ¿Qué sabor quería? Y ella me dijo Que quería De limón Así que la vamos a llevar a Chicho Como le dice Lexani De manzana ¿Qué es esto? Solito se prendió Mi música Carita de ángel Ozuna Llegando Miren mi pelo Mi pelo últimamente Quiere andar como muy sexy Quiere andar como que Muy presumido Quiere andar como Enseñando sus churros Lexani Por favor recógeme Esa chamarra Y esas botas Llévalas a su cuarto Por favor Voy a hacer ahorita La cena Hoy vamos a cenar Barbacoa de pollo Con Espagueti A la mexicana Ándale Lexani Muévete Lexani Por favor Ya la voy a acostar ahorita Mientras tanto La Juanis Se va a subirles El vlog Bueno ya lo subí El vlog Nada más que ahorita Lo voy a Lo voy a publicar Porque no le he puesto La La foto Este Ay me da Mira como es este lado de aquí Este voy a ponerles Para que Lo vean ahorita Subí He estado subiendo Vídeo en mi canal So Yay En mi canal de Juanis Por si quieren ir por allá Visitarme Este He estado subiendo Vídeos por allá Y pues Si Quiero Enfocarme mucho En ese canal principal Porque pues Ustedes saben Ese es mi bebé Es mi bebé Principal Y pues Si Tenemos que Quiero poderle echarle Muchas ganas Porque la verdad que Me pone muy feliz Ese canal Por ese canal Empecé yo Todo esto de YouTube Está aquí ¿Cómo te llamas? Camil Pérez Camil Pérez Está aquí en mi casa El día de hoy Camil ven pues Baila conmigo Baila conmigo Escápate conmigo Esta noche Bebé Eres mi bebé Camil al parecer No es mi bebé Bueno Ya que tengo el espagueti Pueden ver Está cocinando ¿Qué estás diciendo tú? Mi bebé Eres mi bebé Yo no sé ¿Por qué meten Toda la boca Dentro del micrófono? Claro Pero nomás Lo venden en botella Creo ¿Sí? Miren quién está aquí Con nosotros Comiendo Espagueti A ver mamá Y así se mira Mi plato ya Le hice Este barbacoa de pollo Con espagueti Ay que rico ¿Está rico mami? ¿Está rico tu espagueti? Mami, mami Mami, mami Oh, oh Espérate A ver Enseñenle a los amigos Dile mira amigos Mira amigos Estoy comiendo espagueti Mira amigos Espagueti No, nomás dice uno Una cosa Y ahí va el otro igual Yummy Rico Come mi amor Come Chavalones Hola, hola Ay miren esta manchita aquí Estaba pensando Irme a comprar Como un corrector Para taparla Pero dije Se va a ir Se va a Quitar esa manchita Así que no Vale la pena Yo ir a comprar Un corrector Que no voy a estar usando Todo el tiempo Porque yo no uso Correctores Más que para Ponerme aquí abajo Los ojos ¿Ya no lo haces Juanis? Sí, es Juanis No más Juanis 2003 Ahora es Juanis Namas Mi canal ¿Por qué hija? ¿Por qué? ¿Me vas a cambiar El nombre a los vlogs También de entre él y yo? Quiero cambiárselo ¿Qué piensas? No sé Tú eres Quería Le estaba diciendo Que quiero cambiar El nombre A este canal de vlogs ¿Cómo ven chavones? ¿Cómo le ponemos? Juanitas Juanis Vlogs Juanis Esta vez Me dice Ponles Juanis TV Le digo Juanis TV Que yo los veo Este Ay, esta cosa Se va a estar moviendo mucho No, es mi vida Es mi vida No más Yo estoy convirtiendo Mi vida con ustedes Porque se la ven Pues ya no graba Como antes Y pues ahora ya no sé Mi vida loca La vida loca De Juanis Este Pero sí Denme Sugerencias Para cambiarle el nombre Al canal de vlogs Los vengo pensando Ya desde el mes pasado Ay, no sé Porque tengo como Sensibilidad en los dientes No sé qué onda ¿Qué es? Ese rato Ya estaba comiendo La manzana Le eché tajín Y como que mordí algo No sé Y me sentí raro Y desde ahí Desde ese rato Siento así como Esa sensibilidad Pero bueno chavones Ya me paso a retirar Ya son las Ya una de las 10 de la noche Traigo como un ¿Qué dice? Fuego No es un fuego O simplemente porque Se me resecó aquí En los labios Aquí en los lados Este Y como En la mañana que me desperté Que fue ayer o antier Le hice así Ay Dios Me dolió bien horrible Así que traigo como Aquí Pero bueno Yo ya me paso a despedir Voy a mandarle saludos Y bueno El primer saludo Va para Para Normita Vlogs Y esto es el blog Que acabo de subir Que Fue de el Dos Del once Creo Ojalá Ojalá Si no me acuerdo Del once Yo todos Se van a saber Pero bueno El primer El primer saludo Es para Normita Vlogs Dice Eso es mi mayor Antojo El bendito Pan Mejor dinos Te lo tomas Con leche O con café Yo antes Y me lo puedo tomar Con leche Pero antes Me lo tomaba yo Con leche Y chocomil O chocolate O O como se llama Este O pancho pantera Este Pero Ahora pues ya que Ya ahora tomo café Antes no tomaba café Antes cuando empecé El blog Yo no tomaba café El único que tomaba café Era serafín Pero ya ahora que tengo Lexan y ya tomo café Así que lo tomo siempre Con café Me encanta Uf Cuando lo metes Y Lo mejor Ok También saludos para Este Siri Chen Dice Hola mi Juanita Como estas A mi me pasa igual Me encanta cuando esta soleado Pero antes Echarse el bloqueador solar Saludos y bendiciones Aquí desde Costa Rica Saludos hermosa Y si Es importante Ponernos nuestro bloqueador Nuestro humectante Que tenga protector solar Para que Podemos prevenir Esas manchas solares Y Si Así que También saludos Mande mi amor Ahorita mi amor También saludos Para Denise Díaz Dice muy bonita familia Muchas gracias hermosa Gracias 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 Y saludos también Para C Saba Mauser Dice Hola Juanita Familia Me encantan tus videos Soy Toñi A mi me encanta El pan normal Hecho en panadería O el integral O el que lleva pipas Pipas ¿Cuál es esa hermosa? Dios os bendiga a todos Es de España Así que saludos hermosa Que rico Me encanta el pan Me encanta Ok También saludos Para Leticia Hernández Dice En México Se llaman Guajolotas Guajolotas ¿Cuál es la El biscuit? El pan con tamal No es el pan con tamal O el pan con tamal Ok A Serafín Le encanta Le encanta Le encanta Ok También saludos Me pregunta Vicky84 Que es lo que le echo En el pelo a Lexani Cuando le pongo Sus chongos Uso el aceite Coco que les he mostrado Yo Que uso yo Es el que le pongo Coco Coconut Es de Coco Coco Coconut Y bueno También saludos Para Para ver Para Saludos A A Giovanna Valdés Bien hermosa Lexani Mi niño le gusta Ver tus dedos Y más a Lexani Gracias hermosa También vi que Este Que me comentaron Que tembló En México Y si Ese dato que hice Un amigo En Instagram Me dijeron Que si Estuvo 7.2 O 7.3 El epicentro Fue Oaxaca Did you talk to your mom babe? No, no Lo hago con ella No No tiene línea Pero bueno Este Todo está bien Bendito sea Dios Yo hasta eso Gracias a Dios Cualquier cosa Luego luego Ahí con mi papá Así que todo está bien Chau No se preocupen No se me aguiten Hay que Como me Como decía Estaba platicando Con Yvette Es importante Vivir Nuestros días Nuestra vida Como si fuera El último día De nuestra vida Porque Ustedes saben Que la vida No la tenemos compradora No la tenemos Necesitada Así que hay que vivir Y disfrutar Cada momento De nuestros días De nuestra vida Ok Así que bueno Me despido Chau Muchísimas gracias Por todo su cariño Y todo su apoyo Gracias 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 Que pasen buenas noches Nuevamente Si te gustó este vlog Regálame un like Suscríbete al canal En la parte En la parte de abajito Y me despido Estoy realmente Dile bye amigas Ok chavones Me despido Bye Bye ¿No tenías que decir algo? No No Hasta mañana Chavones Bye